Una vez más la vía de acceso al municipio de San Gil cobra víctimas fatales, en esta ocasión el conductor de una turbo que viajaba desde Bucaramanga cargado con piñas, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra estos inmuebles ubicados en la entrada del Hotel Bella Isla, en esta cámara de seguridad que registró el momento en que se estrella el vehículo. El turbo dio bote, se estrelló con el muro. Nuevamente se presentó un accidente de tránsito en la avenida El Ragonesio. En este accidente se había involucrado un camión tipo turbo, el cual al parecer por fallas mecánicas, aún determinar si fue calentamiento de frenos, va a estrellarse contra una vivienda contigua al sitio denominado Las Esteras. Pese a la reacción inmediata a transeúntes, policía y organismos de rescate, dos personas fallecieron en el lugar, el conductor y una mujer que la acompañaba. Se logró y esto para nosotros es un parte positivo, lograr con los equipos salvar a una persona, poderla rescatar y lamentablemente después de revisar los otros dos cuerpos ya ellos se encontraban sin signos vitales, teniendo en cuenta las diferentes traumas que sufrieron por la magnitud del accidente. Este hecho pone manifiesto una vez más la necesidad de construir una variante de ingreso a San Gil y de instalar reductores de velocidad sobre la vía nacional. Vivo aquí atrás y la verdad ya esto ya tocó que le tomaran enmienda, lo que yo le dije el otro día a la comunidad, cada rato un accidente. El conductor del vehículo, víctima de este accidente, fue identificado como Jerónimo Fabiano Asorio, de 24 años. La mujer que la acompañaba y también falleció, lleva un trasteo pero aún no ha sido identificada. El herido, que también se moviliza en el vehículo, responde al nombre de Jessy Bisbal, jurado de 19 años. Los tres viajan en el camión tipo turbo.